Buenas tardes, vamos a dar comienzo. Muchas gracias por asistir a esta mesa redonda que hemos titulado Ciudades para vivir, no para especular, con el objetivo de analizar los efectos de la turistificación y de la especulación inmobiliaria sobre la habitabilidad en las ciudades y plantear alternativas a un modelo de ciudad escaparate para empresas, turistas y millonarios donde los residentes valemos lo que consumimos. Una ciudad que mercantiliza hasta el derecho a la vivienda y las casas se convierten en un objeto de negocio y son solo para quienes puedan pagarlas, ¿verdad, Víctor? Donde la protección del territorio queda en un segundo plano, ¿verdad, Julia? Que paradójicamente deja de tener identidad al convertirse en una marca y en un no lugar. Y esto también tiene consecuencias sobre la libertad de las mujeres, ¿verdad, Neus? Una ciudad que funciona segregada y que se sostiene sobre los hombros de una clase trabajadora cada vez más precaria, ¿no, Ana? En resumen, en esta mesa vamos a hablar del impacto económico, ecológico, social de la turistificación y de su relación con la especulación inmobiliaria en las ciudades. Como algunas sabréis, yo soy de las Illes Baleas y allí sabemos muy bien, bueno, sabemos bastante de turistificación y de pelotazos urbanísticos. Vamos, que casi nos lo hemos inventado. Fijaos hasta qué punto, esto es así, que ya en los años 50 en un periódico francés acuñaron el término balearización para hacer referencia a la sobreurbanización intensiva desordenada y la destrucción del litoral para ponerlo al servicio del uso turístico de las masas. Vamos, que tenemos una marca propia de pelotazo urbanístico. Entonces, bueno, quizás no lo hemos inventado allí, pero en Baleares ha sido un caso paradigmático y un experimento dentro del territorio español de un sistema económico sostenido sobre el monocultivo turístico que ha acabado convirtiendo nuestro territorio en un resort de lujo para millonarios mientras está expulsando a sus residentes. Y creo que en Baleares hemos adquirido por la fuerza una serie de aprendizajes que pueden ser útiles también para otros territorios. Mirad, hace unos meses, tras la primera movilización masiva contra la turistificación y por el derecho a la vivienda, que movilizó a más de 15.000 personas en Mallorca, el Fórum de la Sociedad Civil celebró en Palma el primer congreso social del turismo. Se trataba de un espacio para trabajar propuestas alternativas al modelo actual. Nosotras participamos y desde el País Valencia vino un compañero militante de Podem y en uno de los descansos se nos acercó para decirnos, siento que de repente estoy en el futuro. Y lo decía porque en el País Valencia, igual que en otros territorios del Estado, se está viviendo una nueva ola de turistificación con el malestar social que conlleva, pero en Baleares llevamos desde los 50 sufriendo las consecuencias de vender nuestro territorio al turismo. Por eso a mí me gusta decir que en materia de vivienda y turistificación venimos del futuro. Y compañeras, el futuro, si no lo cambiamos, pinta feo, pinta bastante feo. A Baleares llegaron el año pasado 17,8 millones de turistas y vamos disparados hasta los 20. Eso implica que llegan al año 14 turistas por habitante. Paraos a pensarlo por un segundo. 14 turistas por residente. En Barcelona son 6, en Canarias son 7 turistas por habitante y ya están al límite. Pues en Baleares tenemos 14. En las sillas, una de cada tres viviendas está vacía o es una segunda residencia que apenas se usa. Una de cada tres. Hay unas 105.000 casas vacías y otras 105.000 segundas residencias mientras la gente no se puede pagar el alquiler. El 36% de las casas las compran no residentes, más de un tercio. Y el 40% de las compras de viviendas se hicieron sin ningún tipo de financiación a Tocateja. Baleares y las grandes familias de hoteleros mallorquines lideran todos los años el ranking de beneficios del turismo nacional. El año pasado Barceló tuvo un beneficio neto de 170,1 millones de euros. Meliá disparó sus beneficios hasta los 51,4. Pero esto afecta también a todo el territorio. El sector turístico generó este año 186.000 millones de euros de actividad. Un 12,8% en el PIB español. El mayor peso de la historia, acentuando así la dependencia de la economía nacional del turismo. Y mientras el sector turístico, las turoperadoras, las aerolíneas y los grandes hoteleros se llenan los bolsillos y baten récords de beneficios año tras año, territorios como Baleares ha pasado de tener un PIB per cápita de un 17% por encima de la Amelia a uno del 10% por debajo. La ciudadanía de Baleares, es decir, se ha hecho más pobre, es más pobre ahora que hace 10 años. De hecho, la desventaja salarial en Baleares respecto al Estado se ha triplicado en cuatro años. Las familias de Baleares disminarán el 80% de sus ingresos a vivienda, suministros y alimentación. Y el 81% cumple requisitos socioeconómicos para solicitar vivienda social. Tenemos a trabajadores del turismo que sostienen la industria que supone más del 45% de la economía balear, que son pobres. 45%, trabajadores viviendo en caravanas, trabajadores que están siendo desalojadas de asentamientos como el de Canroba, en Ibiza, donde un explotador sin escrúpulos cobraba un alquiler por todo un terreno donde poder poner una caravana o una tienda de campaña. Tenemos a las Kellys, con las espaldas reventadas a las que se les paga por una miseria. Y a la presidenta Balear, Marga Proens, diciendo que las medidas como la obligatoriedad de las camas elevables en los hoteles dirigidas a defender sus derechos laborales, su salud, son la mayor tontería que ha escuchado en su vida. Y tenemos una clase trabajadora y especialmente una juventud trabajadora que está siendo exiliada para que vengan cada vez más y más turistas. ¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Quién es el responsable? Pues la respuesta corta es el capitalismo y la dictadura franquista, como casi todo. En los 50, las sillas tuvieron un papel fundamental en la salvación del régimen franquista. Cuando empezaron a fallar las políticas autárticas y la revolución turística, permitió la entrada del capital internacional. El turismo fue la puerta de entrada a ese capitalismo canalla y que, como dice el investigador Iván Murray, fue el laboratorio de la economía negra sumergida de blanqueo de capitales. Fue un laboratorio de experimentación financiera antes de la globalización. Y las élites que se hicieron de oro entre finales de los 50 y mitad desde los 70 con el franquismo, son las mismas que continúan ahora. Y esto lo cuenta muy bien también Ana en su libro, cuando explica cómo Banús, el de Puerto Banús, se hizo rico gracias a una empresa de trabajo esclavo de prisioneros del Valle de los Caídos. Unos pocos empresarios, los escarrer, los matutes, los fluxal, los barceló, etcétera, llevan haciéndose de oro a costa de la depredación del territorio y la explotación laboral más de 70 años para después reinvertir a través de paraísos fiscales en otras zonas donde los trabajadores son incluso más baratos y es más fácil destruir el medio como República Dominicana. Y este modelo económico lo que ha hecho es convertir nuestras ciudades en escaparates al turismo, en bienes de consumo en el mercado del turismo. Las ciudades son el producto y los residentes se han convertido en extras del marketing de la marca España o de la marca Balear en nuestro caso. Los territorios se han convertido en marcas y nosotras valemos lo que podemos producir, lo que podemos consumir. Por eso, la infame ministra de Vivienda se atreve a decir que si la gente no puede vivir en Málaga, ¿quién va a servirle los espetos a los turistas? Pues a la ministra de Vivienda, a los grandes hoteleros y al capitán inmobiliario hay que decirle que no, que las ciudades para quienes las habitan, quien las llena de vida y quien las trabaja. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la vivienda? ¿Y qué tiene que ver todo esto que os estoy contando con la vivienda? Pues bueno, yo creo que está muy claro, pero para decirlo claramente, turistificación y crisis de vivienda son dos caras de la misma moneda. Y os lo voy a explicar con un ejemplo muy visual. El fondo buitre Blackstone, el mayor casero del Estado español, es a la vez el mayor hotelero. Blackstone, que en plena crisis de vivienda, ha facturado 720 millones solo entre julio y septiembre. Y la gran barca le ha prestado 1.600 millones de euros este año, la mayor operación de financiación en el sector hotelero. El año pasado conseguía 1.500 millones para Testa, su sociedad de inversión residencial. Los fondos buitres son los nuevos amos del negocio hotelero. Son los mismos amos y principales propietarios de la vivienda. Lo que está habiendo es una redefinición. Vamos a un cambio de era escalando nuevas posiciones en una estructura de poder oligárquico financiero global. Se están posicionando los nuevos fondos, como Blackstone, que están entre los principales propietarios de viviendas de alquiler en Estados Unidos. Estos actores están entrando de manera agresiva y cambiando las reglas del juego. En los 70 pasamos de pequeños propietarios a grandes cadenas hoteleras. Después de la crisis de 2008, gran catablismo del capital español, entramos en una nueva etapa. Y se han empezado a establecer alianzas con el capital financiero más salvaje. Y no solo es que los dueños sean los mismos, es que la turistificación tensiona el mercado de la vivienda, eleva los precios, saca vivienda del mercado para convertirla en alquiler turístico, para segundas residencias, para especular. Hace que solo se construya vivienda de lujo, que solo compren ricos. Y esto en las sillas lo tenemos muy claro y tenemos muy claro cuáles son las soluciones. Hay que intervenir el mercado para bajar los precios del alquiler. Hay que proteger el territorio. Hay que limitar los jets privados y los cruceros. Prohibir la compra de vivienda a no residentes y a fondos buitre. Expropiar el uso de viviendas vacías de los multipropietarios y prohibir la compra de vivienda que no sea para vivir. Hay que poner límites a los privilegios de los hoteleros y del capital inmobiliario y no hay que dedicar ni un solo euro de dinero público a promocionar el turismo o a subvencionar hoteleros. Que se paguen ellos los anuncios. Y mientras la presidenta Balear trabaja de promotora del capital inmobiliario y de los grandes hoteleros, nosotras tenemos muy claro que estaremos siempre del lado de la clase trabajadora que tiene derecho a vivir en su tierra. Y tenemos que decirle a Marga Provence que por mucho que se llene la boca con que va a abordar la saturación turística y la crisis de vivienda, sabemos lo que está haciendo. Está legalizando edificaciones ilegales en terrenos rústicos. Está financiando la especulación. Se está negando a topar los precios del alquiler y no va a limitar el turismo porque ha bastado una semana de llantos de los hoteleros en las primeras páginas de los medios para que dé marcha atrás en su propuesta de subir la ecotasa en verano. Y compañeras, ahora que en otros territorios estáis sufriendo también los estragos de la turistificación, creo que hay un par de lecciones que hemos aprendido en Baleares que pueden ser útiles para que no os engañen y os harréis muchos años de debates inútiles. Os van a llamar turismofóbicos. Hagáis lo que hagáis. Y os tiene que dar igual. La turismofobia no existe. Son los padres. Solo es una manera de descalificar el malestar social. Os van a decir que vivimos del turismo. No es verdad. El turismo vive de nosotros. Sin las trabajadoras y trabajadores, la industria del turismo no se sostiene. Os van a decir que el turismo genera riqueza. Que cuantos más turistas, más riqueza. Mentira. El PIB Balear por habitante se ha desplomado. Hemos pasado desde el 46 de la Unión Europea al 110 en 21 años. Os van a decir que no hay que limitar el turismo. Que lo que hay que hacer es desestacionalizar. Compañeras, en Baleares llevamos años desestacionalizando. Y lo que hemos desestacionalizado es la masificación. Ahora estamos saturadas de enero a diciembre. Os van a decir que hay que hacer gestión de origen. Que hay que cambiar el perfil del turista. Lo que quieren decir es que lo que quieren es que un turismo más elitista. Una vuelta a la época donde solo los ricos se lo pueden pagar. Quienes quieren que vengan los más ricos. Los que vienen en yes, los que juegan al golf y van en yate. Los que más contaminan. Os van a hablar de turismo sostenible. Otro cuento. No existe el turismo sostenible mientras no se ponga límites a los privilegios de los hoteleros y las multinacionales. Esto es lo que opina la plataforma Mainsturisme. Ves vida sobre esto. La sostenibilidad de la maquinaria turística no existe. Es una falacia que solo se traduce en más turismo y menos vida. Nos dicen que será sostenible después, se inventan que circular, después que es ir regenerativo y ahora que socialmente responsable. Todo etiquetas que solo se traducen en una excusa para que la industria turística reconvierta y aumente sus posibilidades de negocio a expensas del territorio y las personas que vivimos aquí. Del clima global, de las migraciones, de las sociedades empobrecidas por este norte global de manera injusta, racista, ecocida y absolutamente y en todos los sentidos posibles insostenible. Os van a decir que la ecotasa va a hacer que dejen de venir turistas. En Baleares llevamos ocho años de ecotasa batiendo récords de turismo. La ecotasa no sirve para regular flujos turísticos, pero sí para redistribuir la riqueza del turismo. Y los turistas tienen que pagar por el impacto social y ecológico que generan. Punto. Con el tema del alquiler turístico, cuidado también. En Palma lo prohibimos en 2018, pero no hay suficiente inspección, así que ahí sigue, campando a sus anchas. No vale con prohibir. Hay que ejercer un control estricto y crujir a sanciones a quienes incumplan. Y por último, y sé que esto da mucho miedo, en algunos contextos como el Balear, no vale con poner límites. Hay que decrecer, decrecer, decrecer y decrecer. 14 turistas por habitante es insostenible. No podemos toparlo aquí. Hay que bajarlo y eso solo se hace interviniendo el mercado. Y tenemos que organizarnos. Militar, resistir contra el capital financiero y los grandes hoteleros. Hay que salir a las calles, hay que seguir gritando que las casas son para vivir, que las ciudades son para vivir. Y que los buitres se vayan a robar a otro lado. Y ahora sí, os dejo con el resto de la mesa. Muchas gracias. Podemos comenzar con Neustur, por ejemplo. Politóloga especializada en estudios de género y economía social y solidaria y activista feminista. Ha trabajado como docente, investigadora y asesora en el ámbito del feminismo jurídico, las teorías feministas, los derechos humanos que las mujeres y el colectivo LGTBIQ, las políticas públicas feministas y las violencias machistas y los derechos sexuales y reproductivos. Ahora mismo está investigando las intersecciones entre turistificación, género y violencias sexuales. Así que seguro que nos da ideas nuevas y muy interesantes de diagnóstico de situación. Muchas gracias, Neustur. Buenas tardes a todas y gracias a Podemos por invitarnos. Lucía decía que, bueno, yo soy de Mallorca, decía que veníamos del futuro. Julieta también es de Mallorca, igual es un detalle que seamos de la mesa del futuro. Ella lo ha apuntado brevemente, pero para explicaros la lectura que estoy intentando hacer de la turistificación con perspectiva de género, me parece importante volver al principio de cuándo nació, cómo nació ese modelo económico que tenemos en Mallorca, Menorca, ABC y Formantere. Por cierto, como detallito esto de las Islas Baleares, no os lo digáis porque cada uno es de su isla, como detalle. Son los padres también. Son los padres también, exacto. Decía Lucía que el modelo nace en los años 50 vinculado al franquismo, y sé que será una afirmación polémica, no solo nace en ese momento, sino que en ese momento se nos constituye a las cuatro islas como una colonia de placer turística. Hago un apunte como Blanca, como feminista, que intenta tener la perspectiva interseccional presente. Somos una colonia, yo lo llamo de ida y vuelta o en transición, de que hemos ejercido colonialismo. Generaciones anteriores se fueron a colonizar, sobre todo a Villayala, pero más recientemente, os lo explicaba Lucía, en los años 80 es cuando se internacionaliza el capital turístico y mobiliar en los 80 por parte de las élites mallorquinas, Escarre, Fluxa, Melia, Barceló, sobre todo en el sur global. O sea, que recibimos colonialismo y ejercemos colonialismo, creo que es importante que tengamos presente esto. Pero las Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera somos una colonia de placer con un modelo turístico liminal, ahora luego entro en qué es liminal, en la que las violencias capitalistas y patriarcales que sufrimos las mujeres se agravan y se aumentan exponencialmente. Decía Lucía que en los 50, después del fin de la autarquía o de la demostración del fracaso del proyecto autárquico, del aislamiento internacional y de las derrotas de los fascismos europeos, Franco llega a un acuerdo, sobre todo con capital de Estados Unidos, y empieza a entrar, o sea, se abre la inversión de capital extranjero, sobre todo de Estados Unidos, como os decía, se convierte el Estado español en un enclave estratégico militar dominado por los Estados Unidos y se decide que el Estado español se va a especializar o a funcionalizar a nivel de la economía internacional en el turismo. Y en Mallorca y Ibiza, sobre todo, vamos a ser el mascarón de proa de esta especialización económica. Mirasi tiene interrelación con el franquismo, que de hecho Menorca, y tenemos aquí a una diputada de Menorca, fue, bueno, si vais a Menorca parece que la situación turística está mejor, creo que me empiezan ya a estar realmente mal, pero mirasi tiene que ver con el franquismo, que como Menorca se mantuvo más años fiel a la República o pudo resistir más años, Franco los castigó. Y en Menorca el turismo no llegó hasta décadas después de lo que llegó a Menorca y Ibiza. ¿Por qué digo que somos una colonia, valga la perspectiva antirracista o interseccional? Porque si miramos los elementos que conforman parte de una economía colonial, los tenemos todos o muchos de ellos. Por ejemplo, tenemos el pacto entre élites. Aquí hay un pacto clarísimo entre las élites locales, como os decía, Fluxá, Meliá, Barceló, Esquerré, Matutes, incluso Joan Marques en la primera etapa, con la élite metropolitana, que podríamos llamar, la élite franquista de Madrid especialmente, y la élite extranjera, que lo podríamos ejemplificar en los turoperadores. Primero europeos y ahora ya del norte global directamente. Luego nos encontramos con un extractivismo de recursos y de acumulación por desposesión, que llamaba David Harvey. Una desposesión de la población local, creo que más que evidente es ahora mismo con el tema de la vivienda, no tenemos dónde vivir, pero tampoco tenemos calles por las que andar, playas a las que ir, carreteras por las que transitar, etc. Y un deterioro importante de la calidad democrática o incluso del sistema democrático. Podríamos citar más ejemplos, pero en esta colonia de placer la principal característica que nos conforma es que no hay normas. Y cuando no hay normas puedes explotar lo que tú quieras en un mundo neoliberal. Y nosotros o nuestras élites decidieron explotar nuestra tierra en dos perspectivas. Una como un pleasure escape o una periferia de placer. Somos el patio trasero de Europa, primero de Europa, ahora ya del norte global, donde vienen a hacer lo que quieran. Se explotan los recursos naturales, el territorio, se explota el Sanansí, la alcoholización y el consumo de drogas. Somos de los territorios donde más elevadamente se consumen todas estas sustancias. Nos podríamos encontrar también con fiestas sin límites. Hablábamos el otro día con Lucía de que en este momento en el Parlamento Balear tenemos en tramitación una ley de mes por menor que intenta limitar o prohibir las fiestas ilegales en alquiler turístico. Hasta este punto hemos llegado de que tenemos que tramitar una ley en este sentido. Y aparte de la explotación de recursos, en el pleasure escape tenemos explotación de la mano de obra, de la clase trabajadora. No entraré mucho, lo tocará más Ana, pero sí que deciros que si lo miráramos con una perspectiva de género en el sector servicios, especialmente en el sector turístico, las mujeres son las que más ocupadas están. Y dentro de este sector son las que ocupan las tareas más precarizadas y más incluso esclavizadas en muchos de esos casos. Y encima en estos puestos de trabajo sufren violencias. Por ejemplo, si habláis con las Kellys, os explican que sufren violencias sexuales por parte de clientes y por parte de patrones. Solo por citar un ejemplo, o camareras, todo lo que sufren a manos de turistas. Y dentro del pleasure escape, en el paquete del pleasure escape o del placer capitalista en un sistema patriarcal, nos encontramos inevitablemente con el sex escape. Somos un paisaje sexual. Y aquí nos encontramos tres ejes que suponen desde una perspectiva de género un gravamen especialmente para las mujeres. El primero es la sexualización de los cuerpos de las mujeres como parte del paquete de consumo turístico. No sé si hace unos años se hizo bastante famoso, creo que gracias a los medios de comunicación masivos, del mamading. Era una oferta turística, mamading de mamada. Así, anestesia, lo siento, pero era así. Se ofrecían puntos de mamading, que Magaluf, una zona de turismo de borrachera masivo, hiper, no sé cómo llamarlo, no sé si es el futuro, yo no sé qué es, pero bueno. Ahí es donde más balcón se hace, por ejemplo. Pues el mamading lo tenemos como producto o, que eso también lo encontramos en otros espacios no tanto turistizados, es las chicas entran gratis, las chicas con chupito, para que las chicas formamos parte, las mujeres formamos parte del paquete turístico. Otro punto que nos demuestra que somos un sex escape es la turistificación del trabajo sexual. Si habláis con las compañeras de las trabajadoras sexuales, los sindicatos de trabajadoras sexuales, os explican que vienen a hacer la temporada en estos términos. En verano, bueno en verano, ya no hay temporadas, pero en los meses donde se supone que tenemos más turismo, la demanda crece alrededor de, perdón, la demanda se turistifica hasta el punto de que en invierno los clientes son el 80% locales, en los meses de verano son entre 60 locales 40 guiris. Entonces, hay mujeres que vienen solo los meses de verano a ejercer el trabajo sexual y aparte en la temporada turística nos encontramos con el aumento de un 30% de anuncios en páginas web de ofertas de trabajadoras sexuales. Y el gran drama, bueno todo lo es, pero los datos que más alarmantes nos han resultado en los últimos años son el aumento de las violencias sexuales, sobre todo supongo que habéis conocido a través de los medios de comunicación de las violaciones grupales de guiris a guiris que se están registrando desde hace ya unos años, pero ahora ya son más mediáticos en las Islas Baleares. Las Islas Baleares son líder en denuncias de violencia sexual. Tenemos un registro de una media de 7.000 delitos denunciados al año y sabéis que solo se denuncian entre el 8 y el 10%. Imaginaros la bolsa que tenemos ahí invisible y qué pasa con las violencias sufridas por mujeres turistas que igual deciden no denunciar porque se van a ir al cabo de poco. Y un dato que antes lo comentábamos con Julia que es bastante significativo es que en el verano del 2022 las violencias sexuales se incrementaron un 71%. Yo no sé si os acordáis porque ya parece que hace mucho tiempo, pero ¿qué pasaba el verano del 2021? Casi no había turismo, creo que fue el mejor verano de nuestras vidas, porque había pandemia. Cuando ves esta diferencia de que en un año de pandemia y en un año de no pandemia las violencias sexuales en las denunciadas crecieron un 71% demuestra que aquí pasa algo. Y a nivel de violaciones grupales tenemos mediatizadas, porque los datos de ficheros policiales son mucho más grandes, que en verano del 2023 tuvimos cuatro violaciones grupales y este último verano hemos tenido publicadas en medios cinco violaciones grupales con características como que son grupales, hay alcoholización o sumisión química siempre y son de guiris a guiris. Entonces, ¿por qué pasa esto? Yo os decía al principio, somos una colonia turística liminal. ¿Qué es la liminalidad? La liminalidad es un concepto que acuñó Adam Turner, que era un antropólogo que en los 80 estudiaba los ritus de paso de las tribus de la Amazonía, que él utilizó este concepto para decir son gente que abandonan su grupo social con sus normas sociales, se desplazan a otro espacio donde desarrollan unas actividades y cuando vuelven recuperan estas normas sociales y no harían nunca lo que han hecho en el espacio donde han transitado. La liminalidad aplicada al mundo turístico tiene que ver con un no lugar, con un no espacio social donde se instala el turista, con un contexto espacio temporal donde se suspenden las normas sociales, donde parece que todo está permitido, donde todo es lícito y donde parece que nada tiene consecuencias. El ejemplo paradigmático de la liminalidad turística es el balcónic. ¿Los británicos hacen balcónic en su país? No. ¿Se creen que no hay gravedad en Mallorca? ¿Que no les va a pasar nada? Evidentemente sí. Sí. Porque ya lo siento, no sé si conocéis en Twitter, si no os encomiendo a seguirlo, hay una federación internacional de balcónic, es el pueblo, un usuario de Twitter del pueblo mallorquín que ha decidido tener un recuento y creo que tiene un recuento desde los últimos 15 años igual y creo que este año vamos por los 30 muertos. Bueno, muertos no, perdón, precipitados. Los muertos creo que solo, no sé cuántos son, pero aquí hay un problema de liminalidad. Y en la liminalidad vinculada a la violencia sexual nos encontramos con que las violaciones en grupo refuerzan el punto ritualístico, se realizan en grupo y ya lo siento, señores de la sala, pero como nos explicaba el Jux, la masculinidad se construye por oposición grupal. Soy porque no soy lo que tengo delante, soy hombre porque no soy gay, soy hombre porque soy adulto y no soy niño, y un largo etcétera. Y la violencia, evidentemente la violencia sexual es transnacional, es interclases, pero en Mallorca se agrava o en las Illas Baleas se agrava y se aumenta relacionado con esta liminalidad. Ya termino, se produce cada año, se produce como un rito de paso, empezamos a tener datos de que padres que ya vinieron a Mallorca en su momento y agredieron sexualmente, tienen hijos que han venido con 18 años a hacer lo mismo y se hace porque hay un estatus colonial. De la misma manera que el Sancho se fue a Tailandia, se cargó a Arrieta y lo descuartizó allí. ¿Por qué lo hizo? ¿No era consciente de que el sistema penal en Tailandia es especialmente severo? Claro que lo era, pero como son pobres y son una colonia, ahí puedo hacer lo que quiera, que no me va a pasar nada. Esto, y ya para terminar, tiene unos problemas añadidos a nivel de justicia desde dos puntos de vista. Desde una perspectiva de justicia punitiva o más tradicional, cómo se persigue el delito. Tenemos dos casos paradigmáticos, el de la violación de Magaluf del año pasado y el de la violación de Cala Rajada del 2019, que curiosamente los guiris agresores adelantaron la vuelta de su viaje, curiosamente, y los pillaron en el aeropuerto. Claro, el delito solo se puede perseguir en el territorio donde se ha cometido y de momento no tenemos euroorden, la única orden que tenemos es afectar a la violencia de pareja, pero no a la violencia sexual. Y desde un punto de vista de justicia restaurativa o comunitaria, cómo se repara el daño a la víctima y qué papel tiene la comunidad, tanto para las víctimas como tanto para los agresores, en el territorio donde se produjo el delito o en las comunidades de origen. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Neu. Siempre es un placer escucharte y además has puesto deberes a nuestras eurodiputadas. A Ana la he visto cogiendo muchos apuntes, así que os voy a presentar a Ana. Ella es escritora, es periodista, se ha criado en la Costa del Sol, lo que le ha llevado a escribir verano sin vacaciones, las hijas de la Costa del Sol. Un diario y un ensayo sobre las ciudades turísticas desde la experiencia de una camarera. El libro invita a un debate sobre cómo nuestras ciudades y espacios están cambiando y dónde nos deja a la población local. También utiliza la fotografía como medio de expresión. El fotolibro, aquí también lo tenemos. Prometo, fragmentos para volver a entender el mundo, es producto de ello. Cuéntanos, Ana, cómo es un verano sin vacaciones. Hola, muchas gracias a todas por estar aquí, por que os interese y nos interese y queramos construir ciudades habitables, porque lo que tenemos ahora no lo son, ciudades y pueblos habitables. Y gracias también podemos por invitarnos, estoy muy contenta de estar en esta mesa con estos relatos, con estas experiencias e investigaciones que venimos a traer. Y tomaba muchas notas de lo que ha dicho Neus, porque todo lo que ha contado está tan relacionado también con el sector laboral, con la clase trabajadora de las ciudades turísticas, no solo de la Costa del Sol, que bueno, no me voy a repetir con lo que ha dicho ella, pero en cuanto a lo que ha focalizado de la violencia en las mujeres me ha parecido muy interesante, porque es algo que también se perpetúa en las mujeres que al final acabamos trabajando como sirvientas, como clase trabajadora de las ciudades turísticas. Vengo también aquí a contar, a rebatir esa frase de qué bien se vive en la Costa del Sol. Me han llegado a decir que turistas que estaban en un chiringuito en el que yo trabajaba 11 horas al día sin librar ningún día al mes, que qué suerte tenía de estar viviendo en la Costa del Sol. Un mes de agosto a 40 grados, sirviendo espeto, sirviendo sangría y sin descanso, sin tiempo para ir al baño, que esto también quizá quien no ha trabajado en la hostelería no lo sabe. Hay días que a veces te planteas si tienes tiempo de ir al baño o no por la cantidad de trabajo que hay. Yo a veces este libro, Verano sin vacaciones, que lo escribí en 2019, cuando aludo a él, cuento que fue el verano en el que tuve mejores condiciones laborales de mi vida. ¿Por qué? Porque cobraba 1.400 euros al mes, tenía un día libre a la semana y trabajaba 7 o 8 horas al día. Cuando cuento esto, mucha gente me ha dicho, bueno, pero eso está bastante bien, de que te quejas, estos salarios están por encima de lo que tienen muchos otros trabajos. Y lo que la gente no sabe, cuando yo cuento esta historia y tengo también que comentar, es que me ofrecieron, en este caso, mucho menos dinero, o sea, que tuve que entrar en el riesgo de decirles que no me gustaban esas condiciones. Y al final me volvieron a llamar, o sea, rechace un trabajo que es algo que mucha gente no puede permitirse. Y en este establecimiento, en este restaurante de Puerto Banu, que es de donde escribe la camarera, que soy yo, la que fregaba los platos era una cubana sin papeles y sin contrato. La encargada era de República Dominicana, que también salió justo del país de República Dominicana, de cómo lo estamos colonizando con el turismo y luego viene la gente de República Dominicana a trabajar a España y ella cobraba mucho menos que yo, teniendo un puesto de mucha más responsabilidad. Y todos los cocineros eran senegaleses, africanos, también en unas condiciones laborales mucho peores que las mías. Entonces, mientras la hostelería, o sea, cuando hay gente que dice, bueno, no se vive tan mal la hostelería, a veces hay puestos que no están tan mal pagados, pero cuando la hostelería se basa en que haya una explotación tal de la población que está más empobrecida, que tiene menos posibilidad de quejarse, que no puede dialogar en cuanto a sus condiciones laborales, pues las condiciones de la clase trabajadora de la hostelería no son justas, ¿no? O sea, que por uno que tenga unas buenas condiciones no significa que el sistema esté bien. Se dice mucho de la Costa del Sol y de muchos lugares turísticos con buen clima, que parece que buen clima ya te da una alegría vital, que como que si está todo justificado, se vive muy bien. Pero lo cierto es que las condiciones laborales que tenemos, porque claro, solo te puedes dedicar a la hostelería, la gente de mi generación que estudia conmigo en bachillerato, la mayoría hemos tenido que dedicar, no sé, camareras, camareros, cocineros, representantes de bebidas, taxistas, limpiadoras o cualquier tipo de servicio. Esto nos coloca en la sociedad, incluso en nuestro pueblo, como sirvientes. ¿Qué pasa? Pues que siempre estamos en el segundo plano, siempre somos, a mí me gusta decir que somos como las figurantes de la película, ¿no? Porque al final nuestra vida depende de la necesidad del turista. Que se desestacionaliza el turismo, quizá tengamos trabajo más tiempo. Que se centra en el verano, solo tendremos trabajo en el verano. Y también esta idea de que el cliente tiene la razón te sitúa en un lugar en el que siempre estás como en la atención de los demás y cuesta también como generar conciencia de clase trabajadora con tus compañeras, ¿no? También por los niveles de estrés que se generan porque en la hostelería, en los lugares turísticos, pocas veces se tienen unas plantillas suficientes para tirar para adelante con la temporada de verano, ¿no? Esto, bueno, se sigue construyendo la Costa del Sol. Antes lo hablaba con Víctor, durante la crisis la Costa del Sol no se ha dejado de construir. Se están construyendo casas de millones de euros. Cuando la población de… yo hablo de la Costa del Sol, pero bueno, es replicable en muchos territorios. Al final la población que trabaja en el sector servicios, como ya sabemos, tiene que irse de las ciudades, irse de los centros. Lo que esto implica un mayor gasto de tener que alquilarse a lo mejor un parking para aparcar coches, tener que comerse atascos para llegar a su puesto de trabajo. Entonces, al final el tiempo propio cada vez es menor y la jornada se dilata. En Puerto Banú hay desde hace unos meses un cartel muy gracioso en negro, o sea, un cartel negro con letras blancas, que dice en inglés, estás en un atasco, pero no te preocupes porque sigues en el paraíso. Entonces, o sea, el nivel de ese cuidado también al turista, ¿no? No, tranquilo, no te va a pasar nada, estás bien, estás en el sitio adecuado. ¿Qué más cuento? Bueno, los problemas de agua que estamos teniendo también están muy relacionados con todo este turismo, como también seguramente van a hablar los compañeros. Y en cuanto a continuar con los problemas en cuanto a lo laboral, estos tipos de trabajos desestructuran vidas, desestructuran familias y yo siempre he dicho que el turismo es la herida de mi vida porque no hay nada en mi vida que pueda despegar del turismo. El turismo, al vivir en una zona como puede ser en alguna de las islas paleares, como hemos dicho, o en el caso de la Costa del Sol o en otros lugares turísticos, es algo que no se puede desligar de ti, es algo que tienes pegado, ¿no? No ver a tus padres, que tus primeros trabajos estén relacionados con el turismo. Y entonces, pues, este libro ha sido una forma como de poner en valor o darle voz a esta clase trabajadora de turistas que nunca, o sea, a esta clase trabajadora de hostelería que no se ha reconocido toda la violencia que sufre y toda la presión que tiene, ¿no? Como, bueno, camareros cualquiera, se ha trabajado tres meses al año, creo que se ha ninguneado un poco la vida que tienen los camareros. Un ejemplo que cuento en el libro es que cuando en la Costa del Sol, que comienza su turistificación en la misma época que han encontrado los compañeros, en los años 50-60, empieza a recibir población de zonas rurales que empiezan a trabajar como camareros, como limpiadoras, y en el hospital de Málaga, de repente, cuando empieza toda esa migración de población trabajadora, se crea la planta de los camareros, que es la planta de psiquiatría, porque el shock que vivió la gente que vivía en el campo cuando tuvieron que acometer toda esa vida que de repente estaban viviendo en la Costa del Sol, les creó grandes problemas de salud mental, que ahora lo hablamos mucho, pero en aquel momento quizás no era algo que se tuviera tan en cuenta, ¿no? Entonces, por no enrollarme mucho más, la población que trabaja para la hostelería, que trabaja en la hostelería, que trabaja para el turista, no puede sobrevivir con los salarios, con la estacionalidad, cada vez tiene que vivir más lejos, ve muy poco a su familia y vive en un entorno que nunca es suyo, ¿no? Porque al final nuestros pueblos, ciudades, se convierten en una especie de no lugar, como también ha dicho la compañera, de aeropuerto constante en el que no para de fluir una población que nunca está, que nunca construye, que es siempre visitante y que solo gasta dinero. Entonces, claro, vivir en un entorno así empobrece la vida de cualquiera. Si te vas, siempre estás en un sitio que no es el tuyo. Si te quedas, te tienes que aguantar con esas condiciones. Entonces, trabajar en los lugares turísticos es verdaderamente un problema porque es una población insatisfecha que está deseando quitarse de ese tipo de trabajo pero que no encuentra otra solución, ¿no? El monocultivo turístico es lo que promueve y lo único que ofrece. Así que, bueno, creo que estamos aquí también para hablar de todos estos problemas, de cómo solucionarlo y desde luego que un territorio se dedique solo al turismo solo genera pobreza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. También el libro de Amna Pacheco habla justo de todo lo que has comentado tú, de que los trabajadores del turismo en realidad son trabajadores que están como de paso en el sector, que en realidad lo que quieren hacer es cualquier otra cosa y que los salarios no dan para vivir y menos en un momento de crisis de vivienda como el que estamos viviendo. En fin, creo que es una realidad que todavía no… El resto de zonas menos turistificadas es importante que se visibilice todo esto. Bueno, pues, si queréis pasamos a hablar al impacto ecológico que tiene la turistificación. Con ello contamos con Julia Isern, Ben Nassar. Ella es portavoz de la plataforma Mainsturisma, Mesvida de Mallorca. Es embajadora también del Pacto Climático Europeo, jurista y miembro de la Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción. Julia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por invitar a la plataforma Menos Turismo, Más Vida. Me ha parecido gracioso porque lo que me había preparado para empezar la presentación es exactamente igual que como has empezado Lucía y como ha empezado Neus. Es bastante indicativo de que todas percibimos la turistificación de la misma manera en Baleares. Para las que habéis ido llegando tarde, repito número, pero este año se predice que se cerrará a las Baleares con 20 millones de turistas, lo que corresponderá a 16 turistas por residente. Además, a esto se nos añade el factor insular, que es muy importante. Las islas, a diferencia de la mayoría de territorios peninsulares, no pueden crecer. Entonces, en materia de vivienda, por ejemplo, en Madrid a lo mejor se convierte en inhabitable, te vas a Ciudad Real, las Baleares no, porque hay mar. Entonces, esto va a determinar todo el contexto de la turistificación y es importante tenerlo en mente cuando hablemos de esto. Como os digo, voy a continuar con la evolución histórica, pero esta vez desde un punto de vista ecológico. En los años 60, bueno, hasta los años 60, el concepto de costa, el concepto de litoral se percibía como algo sin valor económico, porque no se podía cultivar en las zonas que estaban más cerca del mar. No fue hasta los años 60, con la llegada del turismo, que nos dimos cuenta que el mar y la costa era un recurso que podíamos y que, de hecho, debíamos explotar. Con esto, bueno, es que, de hecho, a un ejemplo, en Mallorca pasaba mucho que en todas las herencias se adjudicaba la parte más pobre, o sea, la parte de la costa, como al peor hermano, porque era como la peor zona, ¿no? Entonces, a partir de los años 60, nos fuimos especializando en turismo y, como ha dicho Lucía, nos convertimos en un verdadero laboratorio de modelos turísticos. En Mallorca hemos ido experimentando con los distintos modelos turísticos, con resort, con turismo de borrachera, que creáis que es un modelo turístico, con el turismo de ciclismo y con, incluso, los más recientes, turismos cultural o turismo de conferencias. Todo esto está transformando Mallorca, en este caso, en un destino turístico. Mallorca, en este caso, ya no es un lugar donde vivir, Mallorca es un destino turístico. Esto no ocurre por casualidad, esto es fruto de una verdadera estrategia, una verdadera planificación que se hace por parte de los hoteleros y con la gestancia también de los gobiernos. La gente se sienta a planificar qué turistas vendrán, cuántos vendrán, dónde gastarán el dinero, cuánto tiempo se quedarán. Todo esto convierte Mallorca y cualquier destino turístico en un parque de atracciones, un parque de atracciones donde existe por y para el disfrute del turista. Y, de hecho, se convierte, como hablaba mis compañeras, en estos lugares insípidos, sin tradición, sin raíz cultural y te puedes tomar una Bradburst, una Pilsner, rodeada de alemanes, en un bar alemán, a precios alemanes, bajo el sol. Esto lo estamos viendo en absolutamente, bueno, lo hemos vivido en Baleares, pero estamos viendo cómo se está expandiendo también en el resto de España y estoy de acuerdo que si el ejemplo de Baleares sirve para que los restos de los territorios puedan tomarnos de no ejemplo, pues que sirva. Todo este mantenimiento y transformación del parque de atracciones tiene, obviamente, unos impactos de género, unos impactos laborales, sociales y, como no puede ser de otra manera, ambientales. Y yo hoy vengo a hablar de los impactos ambientales del turismo. Lo más difícil para mí hoy ha sido elegir qué impactos ambientales vamos a hablar, porque hay muchos. Entonces, he decidido que vamos a hablar de los elementos naturales. Agua, aire, tierra y fuego, ¿no? Pero bueno, que esto sería ya... Entonces, empezamos con el agua. En agua, en islas, hablamos de mar. El mar, que es el mayor productor de oxígeno de todo el mundo y, además, es el hogar de la mayoría de especies y, en el caso de todas las isleñas y de la gente de costas, es también la manera en que tenemos para relacionarnos con la naturaleza. Todas hemos crecido en el mar. En cambio, con la turistificación, el mar se ha convertido en una atracción turística, en un parque, y esto es el máximo ejemplo de lo que os estaba diciendo. Perdón que hablamos tanto de Mallorca, pero pienso que es más fácil hablar de mi realidad que en abstracto. En Mallorca tenemos motos de agua. Este año está habiendo un incremento de lanchas sin licencia. Es decir, una persona turista que, si no ha tenido nunca relación con el mar, puede venir a Mallorca a alquilar una lancha, irse, y no sé si lo habéis visto, sino también os animo a mirar, la cantidad de lanchas que están varando, porque no has conducido nunca una lancha. No es fácil. También estamos viendo party boats, que es básicamente subirte a un catamarán, barra libre, tres horas, y te abastean por una reserva natural, y bueno, os podéis imaginar. Pero también estamos viendo cruceros y mediacruceros, que hablaremos luego, que tienen grandes impactos medioambientales. Todo esto, otra vez, tiene muchos impactos ambientales. Yo he elegido hablar de la Posidonia oceánica. La Posidonia, que también, por cierto, es el nombre de mi gata, reflejo de cuán importante es para la gente mallorquina, es una planta acuática endémica del Mediterráneo, que genera cinco veces más oxígeno que el Amazonas. Una hectárea de Posidonia genera más. Además, sirve como de guardería de alevines, de guardería de pequeños peces que se resguardan en las plantas de otras especies. Y además, es la gran causante de que las playas en Mallorca sean transparentes, que la arena sea blanca y que tengamos unas postales de paraíso. Ante esta situación, vemos como todas estas lanchas van tirando sus anclas sobre praderías de Posidonia y no es solo el hecho de que cuando tú tiras el ancla te cargas y arrancas los cuatro trozos de Posidonia, sino que si no tiras bien el ancla, la barca se va moviendo, entonces va arrastrando y se va cargando todas las praderías de Posidonia de la zona. Incluso se ha calculado, se ha estimado que un solo yate puede llegar a arrancar 10.000 metros cuadrados de Posidonia. Yo soy muy mala con superficies, así que he puesto una comparación. El Santiago Bernabéu tiene 7.000 metros cuadrados de superficie, pues un barco en un día se puede cargar 10.000 metros cuadrados. Os podéis imaginar. La restauración, esto se trata de… Bueno, de hecho, la Posidonia es el organismo vivo más longevo y extenso del mundo. Más longevo. Lo tenemos en el caso de Ibiza y Formentera, es como un bosque submarino, bien hacer. Entonces, la regeneración solo se consiguiera a través de siglos. Entonces, el hecho de que, ya señalando, el hecho de que un turista un día borracho tire el ancla en una pradería de Posidonia, sus consecuencias se van a notar a lo largo de los siglos y también se va a notar en el oxígeno que generan, etc. ¿Cómo vemos cómo esto afecta especialmente desde el ámbito turístico y no, por ejemplo, balear residentes? Debido a la gran importancia en las baleares, ya se ha regulado a través de un decreto del 2018, la protección de la Posidonia, y realmente ya se ve cómo la población balear es responsable hacia las praderías y no lo ves con la gente turista, no por mala fe, sino por falta de conocimiento, lo cual es normal. Puede ser no respetable, pero se entiende. Si tú no te has criado en el mar, no tienes ese vínculo, ¿verdad? Hablamos antes de cruceros y megacruceros. Podríamos hablar de una conferencia entera de sus impactos. Los megacruceros a nivel social tampoco aportan nada. Básicamente es una invasión, no sé, es como una invasión de hormigas, es una invasión de turistas. Un megacrucero puede llegar a albergar hasta 6.000 turistas y 2.000 personas trabajadoras que llegan al puerto de Palma, bajan, se van por El Borne, Jaime III, y se vuelven. No consumen. ¿Qué consumen? Y de hecho se está viendo en la transformación de la ciudad, souvenirs. Palma se ha transformado, todo el centro de la ciudad se ha convertido en souvenirs o tiendas de lujo, Louis Vuitton y estas cosas. Un 60% de los comercios de Palma está destinado al turismo. Entonces, cuando nos dicen si vivimos del turismo, ¿de qué manera? Es que más impactos ambientales de los cruceros, quiero decir, hay muchos, pero por ejemplo también afecta a la calidad del aire, que os lo adelanto aquí ya. De hecho, se ha registrado como en las zonas donde hay más cruceros, la gente residente tiene más enfermedades cardiorrespiratorias por todos los gases contaminantes que emiten cuando están amarrados. Y además son grandes consumidoras de recursos de energía y de agua y las autoridades portuarias de turno son muy, muy opacas en dar la información relativa a cuánto se gasta. Pasamos al agua dulce, porque si no. Este año también hemos visto las sequías, las fuertes sequías, que está bien habiendo en todo el Mediterráneo. Mallorca no ha sido peor. Y os voy a poner el ejemplo del pueblo de mi familia. Obviamente cuando hay sequía, pues tú entiendes que hay limitaciones, que no puedes usar ya tanta agua como quisieras. Pues en mi pueblo ya este año tenemos limitaciones al uso del agua. Bueno, pues no te quejas, yo que sé. Pero es que a la vez estamos viendo como cada semana en Mallorca se construyen 17 piscinas. Cada semana se construyen 17 piscinas y estaréis de acuerdo, ninguna de mis amigas tiene piscina. ¿Dónde van esto? A las nuevas casas que se están creando para el turismo. Y un apunte pequeño aquí. El Colegio de Aparejadores este último mes ha dado los datos de que todas las construcciones de las Baleares en los últimos años están destinadas al turismo de lujo. Son casas de lujo, inaccesibles obviamente para el resto de la población. Bien, todo esto vuelve a reflejar este concepto de que somos un parque de atracciones donde, como decíamos antes con el aspecto laboral, el turista no se puede enterar de que está generando unos impactos negativos. El turista no puede saber que está consumiendo demasiada agua para un territorio mediterráneo caracterizado por la sequía. Porque nosotros no queremos crear mal rollo al turista. El turista viene a su parque de atracciones y nosotras acarregaremos con las consecuencias que ello conlleva. Pasamos al segundo elemento, el aire. Cuando hablamos de aire hablamos de contaminación, que os decía de los cruceros, y hablamos también de emisiones de CO2. Como somos una isla, ¿cómo llega el 98% de los turistas en avión? El avión es el medio de transporte más contaminante que genera más emisiones de CO2. Este último mes sí se publicó un estudio en las Islas Baleares que decía que somos la segunda región en el mundo con más emisiones de CO2. El estudio de por sí es un poco trampa la manera en que está hecha, pero es indicativo de eso. Si contabilizamos todas las emisiones de CO2 generadas por los aviones que vienen y van a Mallorca, resulta que Baleares es la segunda región del mundo con más emisiones de CO2. Obviamente, la crisis de la aviación es todavía peor. Cuando hablamos de jets privados, que otra vez reflejan las grandes desigualdades sociales y económicas, el aeropuerto de Palma y de Ibiza son pioneras en jets privados en España y en Europa, y como si no fuera suficiente, están ampliando los aeropuertos. Luego, continuando con el aire, también lo vemos igual en los transportes por carretera. Como en Baleares nos hemos especializado en el turismo, todas las carreteras se han adaptado para comunicar las distintas regiones turísticas, entonces, para que el turista pueda llegar más fácilmente a ciertos lugares, a la arena del Magaluf, pero a lo mejor es más difícil si vives en un pueblo que no ha estado hasta ahora tan turistificado. Esto hace también que la población, la flota automovilística de las Baleares, sea de casi un coche por persona, lo cual es muchísimo más alto que en España y que en la media europea. Y, como os podéis imaginar, esto se debe también a los coches de alquiler. Vemos, por tanto, cómo en un contexto de crisis climática absoluta y terrorizante, estamos especializándonos en un sistema, en una industria turística, que es exclusivamente dependiente de combustibles fósiles que se van a terminar. Además, como consecuencia de la crisis climática, estamos experimentando el proceso de sajarización, es decir, las temperaturas de las Islas Baleares se están asimilando a las del Sáhara y en el norte de España el proceso de mediterranización. ¿Qué va a pasar? Pues que dentro de unas décadas el turista belga va a decir no me voy a ir a Mallorca a derretirme de calor, me voy a Asturias. Entonces, ¿qué? Si en Mallorca nos hemos especializado sobre el turismo, ¿qué hacemos entonces? Bueno, entonces, ¿y el tercer elemento? La tierra. Ahora, aquí vemos la transformación que supongo que ya hablarán más de materia de urbanismo. Como os he dicho, todas las nuevas construcciones en Baleares están destinadas al turismo de lujo y si me prendís para esto voy a hacer un salto a otra región de España que es el perfecto ejemplo y continuación de turistificación que es el nuevo proyecto del Guggenheim en la Reserva de la Biosfera de Urdaibay en Euskadi. La Fundación neoyorquina Guggenheim lleva prácticamente 20 años intentando construir una nueva sede en la Reserva de Urdaibay. Es una reserva con un gran valor ecológico, con grandes especies que están en peligro de extinción y que con grandes reconocimientos por el derecho internacional. Obviamente, urbanizar en un territorio con estas condiciones es ilegal. O sea, la ley no lo permite. Por ello, el gobierno vasco está haciendo modificaciones en su ordenamiento jurídico para dar cabida a este proyecto y estos últimos mismos estamos viendo cómo el proyecto está avanzando. Y esto nos sirve, esto a mí me gusta usarlo de ejemplo de turismo sostenible porque al hablar de turismo cultural que es lo que es el Guggenheim parece que es como mejor, bueno, es que es un turismo que no es como el turismo de borrachera de Magaluf. Bueno, pues desde un punto de vista ambiental es peor construir un nuevo parque de atracciones en medio de la Reserva de la Biosfera, uno de los pocos enclaves vírgenes que quedan en España en pro del turismo. Y esto, y con esto termino, nos lleva también, y creo que este es un público que es muy importante hablar de esto, al turismo de calidad. En las Baleares, todas las últimas manifestaciones que se han ido movilizando y toda la movilización que está habiendo, el gobierno nos ha respondido en, os entendemos, lo percibimos, vamos a invertir en un turismo de calidad. Como decía Lucía, turismo de calidad significa turismo de lujo. Turismo de lujo significa sustituir al obrero, a la persona de clase media inglesa por un turista con más dinero. Personalmente, moralmente me parece vergonzoso se pertenecerá a una isla donde vayamos a atraer simplemente gente rica. Pero a nivel ecológico, un turista de lujo consume, por ejemplo, ocho veces más agua que un local, mientras que un turista normal consume tres, cuatro veces más que una persona local. Además, es muy importante para hacer este cambio de modelo turístico se va a necesitar hacer una inversión, una gran inversión económica con dinero público en nuevas infraestructuras de turismo de lujo, que es un mercado muy competitivo porque hay menos ricos en el mundo, menos súper ricos y hay otros mercados, hay otros territorios, otros destinos en Europa que se están especializando en eso. Entonces, va a ser una competición muy difícil y que nadie nos va a garantizar que después de invertir grandes cantidades de dinero vayamos a poder atraer a estos turistas de lujo. Y con ello, por eso es muy importante que las palabras que usamos cuando hablamos de turistificación, turismo de masas, la respuesta va a ser turismo de calidad porque nos van a decir ah, demasiada gente, ah, pues te traigo menos gente y menos gente va a ser turismo de lujo y no es la solución, sino la solución es como decía Lucía, bueno, lo que la sociedad civil mallorquina por ejemplo ya ha puesto el documento y muchas otras más. Y con esto creo que me he enrollado muchísimo, pero, bueno, estoy aquí si queréis alguna pregunta o lo que sea. Muchísimas, muchísimas gracias, Julia, por todo, por la explicación, pero también por tu militancia en la plataforma porque creo que también es un movimiento donde cada vez hay más gente joven que se está politizando y que está intentando defender su tierra. En Mallorca llevamos una tradición ecologista ya de largo recorrido y, bueno, vamos a pasar al territorio canario con nuestros compañeros ya nos quedan dos intervenciones que vienen de Canarias y allí, bueno, han puesto el tema encima de la mesa, así que muchas gracias a Canarias por poner este tema encima de la mesa porque realmente aquí venimos del futuro pero quien ha puesto el tema habéis sido vosotros. Víctor Martín, doctor en geografía por la Universidad de La Laguna y profesor titular de análisis geográfico regional del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. Desde 2006 es coordinador del Grupo de Investigación sobre el Subdesarrollo y el Atraso Social. Ha publicado diversos libros y artículos en revistas científicas y ha participado en proyectos de investigación sobre la temática de las estructuras de propiedad y la renta de la tierra y las relaciones de producción semifeudales en la explicación del atraso en la sociedad y el territorio canario y peninsular. Todo tuyo, Víctor. Gracias. Buenas noches a todas. Primero, agradecer la invitación y también compartir este ratito aquí con ustedes. muchas cosas se han dicho ya sobre el tema. Desde Canarias les puedo decir que no hay buenas noticias. Hemos tenido dos incendios este año. Uno fue una patera en la Universidad de La Laguna por todos sabemos quién, qué tipo de gente hace esas cosas. Una patera que pusimos en homenaje a los 9.000 inmigrantes que fallecieron el año pasado y los miles y miles que han sido con anterioridad y fue Pasto de las Llamas y la segunda es que dieron fuego también al local del sindicato de inquilinas de Tenerife. Un pequeño local, un garaje que se tenía ahí para reuniones y para conseguir ropa y vestidos para la gente que está pasando lo mal en estos momentos. Entonces, son dos malas noticias por un lado. Después, tenemos también la mala noticia de que se hizo una huelga de hambre donde compañeras pusieron ahí los cuerpos y todavía algunas de ellas se están recuperando. Les dio igual, no ha habido ningún cambio en cuanto a las peticiones que se hacían en esas reivindicaciones contra la turistificación de las islas. Deberían haber visto la cara que puso el presidente del gobierno canario y el vicepresidente cuando tuvimos la reunión nos recibió y nos atendió durante una hora y algún día saldrán las palabras que se dijeron allí. Total, que no pasó nada tampoco. Mañana, día 20, hay nuevamente otra convocatoria de manifestación en todas las islas aquí en Madrid, Barcelona y alguna ciudad europea, han pasado seis meses del 20 de abril al 20 de octubre y mañana va a ser en las áreas turísticas además, no va a ser en las capitales de las diferentes islas. Así que, malas noticias. Después, la que quiero ahora hacer hincapié que quizás sea menos conocida pero que es igual de importante y que afecta a mi doble condición de estar aquí hoy que creo que fue por eso, por lo que se me invitó, por ser profe de la universidad y también por una cierta condición de activismo en el tema de la turistificación de las islas. El día 10 de agosto hubo una concentración en una de esas macro urbanizaciones que se quieren hacer en el sur del Tenerife, se llama Cuna del Alma, seguramente mucho le sonará. Se hizo una manifestación porque se quería exponer una alternativa de uso a esa macro urbanización y esa alternativa es un museo de sitio sobre la historia y la naturaleza de Tenerife porque es tal la riqueza que tiene es tal la riqueza gracias es tal la riqueza natural antropológica arqueológica etnográfica y junto con los ecosistemas y las que existen en la zona junto con su gemorfología ahora acaba de nombrarse también esa zona del Portito de Adeje como un sitio de interés geológico por parte del INME que nosotros hemos hecho una propuesta alternativa a que no se urbanice en ese territorio tan delicado y único en la isla de Tenerife se lo garantizo que es único por alguien que nació allí ¿qué pasó en esa manifestación del día 10 de agosto? se presentó eso se hizo una manifestación y la empresa que es de capital belga lo que ha hecho es poner una valla en 400.000 metros cuadrados no sé cuánto le habrá salido eso poner una valla para rodear toda la urbanización no una parcela de hotel sino toda la urbanización que son 3.000 y pico camas para que en el futuro no vuelvan a acampar las personas para reivindicar que aquello no se construya entonces fue una manifestación bastante importante no creíamos que fuera a ver tanta gente y en un momento de la manifestación unas personas quitaron arrancaron las vallas arrancaron las vallas hicimos un pequeño vídeo de esa manifestación y en ese vídeo se ponía una canción que mucha gente conocerá lo más viejo por lo menos de Víctor Jara que se llama A desalambrar A desalambrar y se puso eso también y ahí es donde quería ir también que como investigador la importancia de lo que estamos hablando aquí esta noche que es una cosa que recorre toda la historia del Estado Español la de Canarias por supuesto pero recorre toda la historia del Estado Español que es que es el tema del territorio y el tema de la propiedad el tema de la gran propiedad estamos hablando aquí de que yéndonos un poquito más para atrás incluso de la época franquista el problema que tiene este Estado y sus nacionalidades y colonias es que España no culminó su revolución burguesa y al no culminar esa revolución burguesa la gran propiedad sigue estando presente todavía en la actualidad y ahora se manifiesta de una manera diferente es verdad que no es tanto en la agricultura pero todavía el movimiento jornalero se puede ver en determinadas zonas del sur de España en Canarias o también la cuestión de la tierra en el caso de Galicia no es tanto en el tema de la agricultura sino en el tema de la renta de la tierra es decir porque qué fue lo que pasó en aquellos momentos después de la de la segunda guerra mundial que los grandes propietarios de la tierra querían que su renta no siguiera acumulándose de alguna manera y vieron la posibilidad de que clasificándola para terrenos urbanizables podían seguir manteniendo la renta y además como eran los dueños del agua en el caso de Canarias hay una relación directa entre los grandes propietarios de la tierra y los grandes propietarios del agua pues entonces les venía como anillo al dedo y fueron sustituyendo en el caso de Canarias el plátano y el tomate lo fueron sustituyendo por todas esas urbanizaciones turísticas que vienen detrás entonces este es un problema nunca mejor dicho del Estado español que abarca a todas las regiones del Estado español si algo nos une en esta división tan grande que nos han querido meter es precisamente ese tema y es el gran problema el tema de la vivienda está relacionado con eso primero no se creó aquí una digamos una burguesía agrícola importante como se pudo crear en otros países en base a una revolución o en base a pactos como el caso de Alemania o en base a una revolución como en Francia o en Inglaterra aquí en España fracasó a lo largo del siglo XIX el Estado el pueblo español ahí de los diferentes pueblos estuvo luchando por lograr eso y se hizo la guerra la independencia se hizo en 1830 se hizo en 1833-43 el 54-56 la primera república la segunda y todas detrás de cada una de esas revoluciones que se fueron perdiendo o no se culminaron siempre estaba el problema de la tierra y así llegamos al siglo XX con la segunda república y el golpe de Estado está se da pocos días antes de que se fuera a discutir en el Parlamento una reformulación de la reforma agraria y como perdimos la guerra pues aquí estamos todavía hablando del adichoso tema de lo que es el problema de la tierra en la transición se intentó solventar en el sur hubo reforma agraria se aprobó reforma agraria en Andalucía y en Extremadura y no se ha conseguido nada un latifundio que se consiguió en Marina Leda y poco más entonces todavía eso hoy se va traduciendo hacia dónde hacia el tema de la renta urbana ahora es la renta urbana ya no es tanto la agricultura porque ya es un país que queda muy poquito en Canadá ya quedan 20.000 agricultores de más de un millón de activos entonces ya no es tanto la agricultura que lo sigue siendo que lo sigue siendo y es muy importante recordarlo por el tema migrante es decir la agricultura española de exportación no puede ser explicada sino a través de la población migrante y eso tiene también que ver con el tema turístico por lo tanto cuando estamos hablando hoy de la turistificación estamos hablando de ese cambio de modelo que en realidad no ha sido un cambio de modelo sino de actividad pero en las estructuras básicas del estado sigue funcionando todavía el poder de la gran propiedad y ahí se han venido primero nos quitaron la tierra para cultivar y ahora vienen a por la vivienda ahora vienen a por la morada y nos están dejando en la calle en Canarias existen ya yabolas una cosa que no existía se los digo antes del COVID y ahora ya existe yabolismo en las islas y son trabajadores del sector turístico es decir que se levantan por la mañana ya ha hablado de las Kelly a limpiar los apartamentos de lo que dicen que nos iba a salvar en Canarias nos decían que el turismo nos iba a salvar que éramos unos pobres campesinos atrasados y que el turismo nos iba a salvar pues resulta que mi familia por ejemplo viene de mis abuelos viene de vivir en cuevas vivía en cuevas y ese progreso que hubo en el estado en los años 60 70 toda esa transición política hizo que pudiéramos salir de las cuevas y nos pudiéramos hacer una casa pues ahora estamos volviendo a ocupar las cuevas otra vez estamos volviendo otra vez a ocupar las cuevas las personas que quedan desahuciadas vuelven otra vez a retomar aquellas cuevas que muchas de ellas eran donde estaban los animales y vuelven a ser retomadas en la actualidad o sea que traigo malas noticias traigo malas noticias y de esa manifestación del día 10 de agosto al día siguiente nos llegó una comunicación de la subdelegación de gobierno con una multa ellos han multiplicado por 10 las penas o sea están viendo que la cosa está un poquito complicada en abril cuando nos multaron eran 100 euros ya las multas son de 1000 euros y una citación de la guardia civil para aplicarnos la dimordaza por un tema de delitos de daño que nos piden cárcel y se quería hacer un juicio rápido la semana siguiente de la manifestación pero como son tan chapuceros pues el atestado no pudieron culminarlo y se ha retrasado pero están pendientes de ese tema es decir si lo perdemos puede ir la gente a la cárcel por arrancar una valla que es una valla totalmente ilegal en una organización que sigue siendo ilegal y en un producto turístico que no tiene sentido ahora mismo en las islas y que va a destrozar uno de los territorios más importantes para las raíces de este pueblo el canario y yo creo que para el español también porque de alguna manera tiene ese significado eso es un poco lo que quería remarcar entre mi actividad también investigadora llevamos 30 años investigando todo este tema las conclusiones que hemos podido llegar y que tenemos entonces ahora quienes son los grandes propietarios de la tierra quienes son los latifundistas los latifundistas Barceló Meliá todas las grandes cadenas hoteleras son los latifundistas y quienes son las medianeras las Kelly los trabajadores de los restaurantes de cocina esos son y en las expresiones de los estudios también de las Kelly se ve a lo que va a decir ayer ahora la compañera es decir desde el trato el trato esa es la condición esa de que no es ojalá ojalá se presumiera en este estado de que seamos un país capitalista no somos un país capitalista somos un país que no ha pasado todavía la barrera de la feudalidad de la semifeudalidad y eso se muestra en el trato que hace contra nuestros trabajadores contra nuestras trabajadoras contra nuestros trabajadores y contra nuestros hermanos trabajadores y trabajadoras de Europa del Este de América Latina y del continente africano no tengo más datos que darle porque ya los compañeros han dicho suficiente sino simplemente una reflexión que quiero que vaya más allá porque este este es el problema y con la vivienda si quieren después también hablamos de la situación allí está ocurriendo eso es decir es una expropiación definitiva de que nos vamos a ver efectivamente pareciendo cada vez más al llamado tercer mundo o al sur global como decísse ahora y que van a por ello van a por ello ya específicamente van a por ello yo lo vi en la cara del presidente del gobierno cuando tuvimos aquella reunión bueno lo dejo aquí pues desgraciadamente en Baleares también estamos viendo chabolismo y bueno hemos tenido un caso sonado en Ibiza este verano del que he hablado antes en la primera intervención en fin Noemí Santana Perera de Las Palmas de Gran Canaria exdiputada en el Parlamento de Canarias y ex consejera de Derechos Sociales Igualdad Diversidad y Juventud en el gobierno de Canarias desde enero de 2024 es secretaria general de Podemos Canarias y en la actualidad pues es diputada de Podemos en esta legislatura de las Cortes Generales por Las Palmas cuando quieras Buenas noches a todas y a todos y muchas gracias por seguir aquí escuchándonos después de una larga jornada de la Universidad de Otoño creo que si algo compartimos todas las que estamos hoy en esta mesa es que todas provenimos de territorios que han apostado su modelo productivo en el monocultivo del turismo y esto ha tenido unas consecuencias completamente negativas y en mi tierra somos líderes de todo lo malo y estamos a la cola de todo lo bueno tenemos paro pobreza precariedad los salarios más bajos de todo el estado desigualdad en Canarias tan solo 11 familias tienen el mismo patrimonio que otras 50.000 juntas eso imagínense en un estadio de fútbol pues las personas que están sentadas en el palco esas 11 personas tienen tanto dinero como las otras 50.000 y esto que les ha hecho pues creerse los dueños de todo el archipiélago creerse completamente impunes estaba pensando en una anécdota que me ocurrió en la pasada campaña electoral cuando vino Ione Belarra a dar un meeting en las palmas de Gran Canaria y estaba hablando de un capitalista despiadado como era el señor Roch que yo no lo controlo mucho el señor Roch en Baleares y bueno cuando me tocó a mí intervenir en el meeting dije si es que nosotros aquí también tenemos personas que forman parte de la patronal hotelera y también son unos patrones despiadados como el señor Jorge Marichal que es el presidente de la patronal turística patronal hotelera en Canarias y que es un explotador y que es un defraudador yo no sé creo que el meeting fue un sábado el lunes tenía en mi despacho una carta de la patronal hotelera de Azotel diciéndome que o retiraba mis afirmaciones o que me iban a llevar a los juzgados yo lo primero que hice cuando me pusieron un micro delante porque no quería comunicarme epistolarmente con el señor Marichal se lo dije directamente a través de los medios de comunicación le dije mire señor Marichal yo no voy a retirar para nada mis palabras porque usted es un explotador ya que tiene sentencias judiciales pues por pagar fuera de convenio a las trabajadoras de sus hoteles pagarles salarios por debajo de lo que marca el convenio y es usted un defraudador porque tiene sentencias judiciales por defraudar a Hacienda y no pagar sus impuestos y eso es lo que les molesta que haya gente que se atreva a decirle las verdades a la cara el tener a esta grande fortuna en Canarias que pasaron de las plataneras de las tomateras a ser pues los dueños de estos grandes complejos turísticos nos ha llevado a una situación bastante complicada sobre todo yo creo que esto es común a otros territorios pero ha agravado por esa economía totalmente dependiente del turismo y es la dificultad de nuestra población a la hora de poder acceder a una vivienda en Canarias una de cada tres viviendas que se compra esto es muy parecido a las compañeras de Baleares por eso decía que es que somos primas hermanas en todo esto una de cada tres viviendas que se compra se hace por parte de no residentes en las islas esto es un 33% de toda la vivienda que se compra a día de hoy en Canarias hay legalizadas sin contar pues el mercado ilegal de viviendas vacacionales que ese es otro asunto y hay muchas todos conocemos que hay muchísimas viviendas ilegales y sin licencias en explotación turística vamos a contar solo las viviendas que están legalizadas hay 55.000 viviendas turísticas en Canarias de las cuales el 60% está en manos de grandes tenedores está en manos de personas que tienen más de 500 viviendas en explotación turística tan solo 8 sociedades en Canarias tienen más de 5.000 viviendas vacacionales en sus manos por lo tanto es una cuestión tan terrorífica que se da la paradoja de que en mi tierra mientras hay viviendas turísticas en cualquier municipio de Canarias que vaya de los 88 municipios que vaya sin embargo se le prohíbe a los residentes de Canarias vivir en suelo turístico es que me parece increíble se les dice a personas que en su momento compraron en suelo pues que hoy está destinado pues a explotación turística que o bien ponen sus viviendas en régimen de alquiler vacacional o de explotación turística además a través de una explotadora turística que les paga una auténtica miseria por poner su vivienda en régimen de explotación turístico o se largan de su vivienda o pierden su propiedad es tan increíble esta impunidad que tiene la patronal hotelera y la patronal turística de mi tierra que a veces parece de ciencia ficción nosotras lo que hemos intentado hacer a lo largo de este tiempo y del tiempo que nos tocó estar al frente del gobierno de Canarias es intentar poner medidas y soluciones sobre la mesa por ejemplo el regular el mercado del alquiler vacacional hemos visto que hay países que nos están llevando la delantera en esto como puede ser Portugal como puede ser Canadá a mí me gusta mucho el ejemplo de Canadá porque hace algo muy parecido a lo que nosotras queríamos trasladar aquí a lo que queríamos al menos trasladar a Canarias si es que hubiéramos seguido en el gobierno que era un alquiler vacacional que se le permita a aquellas personas que a lo mejor oye pues tienen un apartamentito que con mucho esfuerzo se han comprado con su sueldo con sus ahorros pues a lo mejor ahí en Canarias es muy típico no sé si en Baleares igual se compran un apartamentito en el sur y no sé qué para el veraneo y luego pues en verano lo aprovechan y en invierno pues lo ponen pues en disposición de alquiler pues eso nosotros no lo queremos prohibir pero claro queremos ir por aquellas fondos buitres por aquellas explotadoras turísticas que están haciendo un negocio y que hacen pues que vivir en Canarias o acceder a una vivienda en Canarias sea una misión imposible por lo tanto ¿cómo podemos hacer esto? pues por ejemplo poniendo un máximo de número de propiedades que puedas tener en régimen de alquiler vacacional pues el número que nosotros dejábamos era una sola vivienda vacacional que pudiera tener en explotación turística otra de las cosas que nosotras pensábamos que beneficiaría a los residentes que quieren hacer estas prácticas pero ahuyentaría esos fondos buitres y a estas explotadoras turísticas extranjeras sería que puedas poner un límite temporal al año en el cual tú puedas poner esa vivienda en pues en régimen de alquiler vacacional por lo tanto si tú a lo mejor pones que solo puedes tener esa vivienda seis meses en este régimen pues probablemente haga que ese negocio ya no sea tan rentable pues para la especulación pues esta era una de las medidas que nosotras llevábamos otra medida era la de limitar la compra de viviendas a personas que no residían en el territorio esto fue muy contestado ¿no? nos decían bueno pero eso no es posible porque eso atenta contra las libertades que protegen pues lo y que propugna la unión europea bueno pues nosotras la verdad que cuando decimos las cosas y cuando trabajamos lo hacemos seriamente nos pusimos a estudiar jurisprudencia del Tejúe y vimos que sí que era posible que en aras del interés general de la defensa y la ordenación del territorio de promover políticas públicas para personas en vulnerabilidad social en Canarias tenemos un 34% de nuestra población en pobreza y exclusión social por lo tanto creo que un territorio además especialmente frágil un territorio insular donde como decía la compañera no podemos crecer más es insostenible seguir depredando nuestro territorio porque Canarias igual que Baleares tiene un límite por lo tanto nosotras entendimos que en Canarias se dan todas las condiciones para que se nos se nos permita llevar adelante esta limitación de la compra de viviendas a no residentes por otro lado queremos una moratoria indefinida de nuevas licencias de vivienda vacacional ahora el gobierno de Canarias tras las movilizaciones del 20 de abril han intentado hacer un gesto diciendo que iban a sacar un anteproyecto de ley para regular el mercado de la vivienda vacacional y lo que han hecho es más barra libre para la especulación es que de verdad tienen la cara de cemento armado antes por lo menos las viviendas que se podían poner en vivienda vacacional eran viviendas decentes pero es que ahora este nuevo anteproyecto de ley que nos quiere vender el gobierno de Canarias permite poner en alquiler vacacional auténticos zulos permite que locales comerciales se conviertan en viviendas para ponerlas en explotación laboral lo cual nos parece una auténtica locura nosotros creemos que se ha de poner en marcha esta moratoria que este anteproyecto de ley debiera contener medidas tales como que a las plataformas donde se promocionan estas viviendas en alquiler vacacional se les exija que esas viviendas tienen licencia porque es increíble tú te metas en cualquier plataforma de estas y puedes acceder a viviendas que están fuera de la ley y fuera de la regularidad por lo tanto esta es una de las medidas que se pudieran tomar que son rápidas sencillas y que nosotros creemos que serían muy eficientes y muy eficaces tengo por aquí también a mi compañera que tenemos la suerte de mantenernos en el gobierno de las palmas de gran canaria que es la ciudad más importante y con permiso de mi compañero de tenerife pero es la más importante del archipiélago canario donde más población habita aquí tenemos a nuestra teniente alcaldesa y estamos tomando también medidas por ejemplo hemos declarado la ciudad zona tensionada el problema es que la ley de vivienda estatal dice que después de el municipio declararse zona tensionada es el gobierno de canarias ahora a manos de partido popular y coalición canaria el que tiene que dar el ok para tomar medidas así que imagínense lo que han hecho pues tirar balones fuera y mirar para otro lado otra de las medidas que me contaba esta mañana la compañera Gema que estaban haciendo pues un poco para dificultad que se pongan viviendas en régimen de alquiler vacacional era que nosotros afortunadamente en la farmacia de gran canaria tenemos una compañía pública de suministro de agua entonces lo que van a hacer es incrementar las tarifas de las viviendas vacacionales de agua muy por encima de lo que se le cobra al resto de la población pues son medidas que a lo mejor parecen poca cosa pero que nosotras sabemos que tienen sus resultados no de mí hay que ir cerrando porque nos quedamos sin tiempo yo solamente ya para cerrar quería llamar a las movilizaciones de mañana del 20 de octubre que se harán en todas las islas también los que estén aquí en Madrid les invitamos a acudir con nosotras que será en ópera que también habrá una concentración aquí en Madrid y decirles que no es lo mismo que nosotros vamos a estar con las activistas siempre desde Podemos siempre hemos estado pero yo sí que no me puedo callar y no me puedo morder la lengua con esto no es lo mismo que gobierne un color político que otro no es lo mismo que esté una organización política en los gobiernos y en las instituciones que otra miren nosotras durante el gobierno del pacto de las flores durante los cuatro años que estuvimos en el gobierno de Canarias paramos el puerto de Agaete las obras del puerto de Agaete las puertas las obras del puerto de Fonsalía paramos las obras en la tejita gracias por supuesto a que los activistas ponían el cuerpo pero con el acompañamiento de una organización política consciente en la institución y también paralizamos Cuna del Alma y no solo paralizamos Cuna del Alma sino que desde la Dirección General de Patrimonio que estaba en manos de Podemos les impusimos a la promotora de Cuna del Alma la mayor sanción que podíamos ponerle de 600.000 euros ¿sabe qué hizo Coalición Canaria y Partido Popular nada más llegar al gobierno de Canarias? retirarle y perdonarle la sanción a la empresa promotora de Cuna del Alma por eso compañeros yo quiero decir que si se pueden hacer las cosas diferentes y que no es lo mismo que esté en el gobierno Podemos que que estén otras fuerzas políticas muchas gracias bueno pues nos hemos quedado sin tiempo prácticamente tenemos tres minutos si alguien quiere hacer una pregunta vamos a tener que responder como rapidísimo vale hay dos preguntas por ahí tres a la una de la tarde en ópera en ópera bueno no sé si tenemos micro bueno si no pues compañero es que van a cerrar sí sí la tasa turística a tope con la tasa turística pero no sirve para regular los flujos sirve para redistribuir la riqueza y digamos compensar el impacto ecológico que tiene el turismo súper rápido ¿qué más? ¿vale? 9 de noviembre Málaga lo que es el resto de la primera lo que se trata es básicamente poner el servicio de trabajo basado en la libertad y la pregunta sería qué podemos hacer nosotros la distancia Es que esta era la parte que teníamos que hablar en este momento, pero nos quedamos sin tiempo, Noemí. ¿Quieres responder rápido? Sí, quiero responder rápido. Simplemente yo creo que como consumidoras, que estamos en una sociedad de consumo, queramos o no, consumir solo en lugares que sepamos que no explotan a la gente. Es nuestra responsabilidad como personas que al final acudimos a bares, hacemos turismo, dejar de darle dinero a estas macroempresas y a esta gente que trata mal a la sociedad, a las trabajadoras de la clase trabajadora turística. ¿Meterse en el sindicato, en inquilinos, en los movimientos de vivienda y en las plataformas contra la turistificación? Una mini intervención. Los territorios turistificados de España se están ya organizando, por ejemplo, Main Turismo Más Vida, con Canarias, con Valencia, todos los territorios y hay una red que está intentando gestionar esto. Entonces, si sois de un territorio que no forma parte todavía de esta red, contactad con cualquiera de nosotras y os incluimos porque es muy importante estar unidas en esto. Tenemos que acabar, Sergio, lo siento. Una, va, rápido. Gracias, Sergio. Ese era el modelo económico inicial del franquismo, ¿no? De que el Estado español solo con el Estado español podía mantenerse aislado de la economía internacional y no funcionó precisamente porque no hubo revolución industrial. Bueno, pues sabemos que son viviendas que están en explotación de vivienda vacacional porque deben tener una licencia para poder ejercer esa explotación turística. Lo malo es que hay muchísimos pisos que están en una situación de irregularidad. Por eso decíamos que también en ese anteproyecto de ley había que legislar para acabar con esos pisos irregulares. Sí, no, también a los hoteles, sí, 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 se aplica a los hoteles, alojamientos turísticos y viviendas vacacionales. ¿Habitaciones, no? ¿Habitaciones, no?